y Chicago entre tantos el pase de Fattori viene para Echeverría el balón va a ser para Masanti mientras tanto esperaba De La Fuente sobre la marca Iba Valdi Echeverría para el cambio esperó por esa pelota Carrizo la presión va a ser de Chavarría yendo al suelo en dos oportunidades limpia Fattori, ya cedió para Echeverría tenía marca encima, pasa sobre Lencioni va a terminar llegando el toque para De La Fuente mete el frío a pleno el público de Huracán en su estadio vino el pase desde el fondo por Peneira, la pelota para Echeverría termina levantando el área, golpe de cabeza para salir por Compagnucci, entregando la pelota a Bustos, el pase termina quedando largo para Heredia, fue a pelear con todo Echeverría la salida para Valdi, presionado giraba sobre Masanti, Lencioni pasó la pelota entre sus piernas Fattori, De La Fuente, Echeverría se va acercando uno de los mejores futbolistas que tiene este equipo Echeverría terminaba cediendo espera Ramón Guanchope Ávila sube Echeverría, queda para Ramón probando el arco, la pelota para Echeverría no tenía buen ángulo para pegarle a las manos, captura Lencioni termina cediendo para Bustos abriéndose la recuperación de Echeverría de La Fuente mientras tanto va saliendo Valdi ahora salida exigida para Belgrano el recorrido de Valdi, adelantó esa pelota Echeverría golpe de cabeza de Carrillo sobre la mitad de la cancha estaba esperando Heredia por esa pelota ya recuperó Echeverría y se viene Huracán porque empieza a correr Ramón Ávila el paso viene para él para Ramón Ávila cae sin infracción el juego sigue recuperación y el toque para Larcón después de Benítez Masanti ya está esperando solo Echeverría para subir Masanti empieza a correr acompaña Ramón Guanchope Ávila mientras tanto Echeverría con la pelota viene para Masanti se viene Huracán buscando el primero Masanti la salida por Delgado ya se dio Rafael Delgado mientras tanto recuperó Echeverría soltó Ramón Ávila venía para Echeverría remate al arco a Larcón Panchope se acercó a Fattori le dijo filtramela filtrala con la ceña inclinando la mano hacia adelante la reacción en el banco de Belgrano Estefanía Casero no lo puede creer Juan Cruz Real gol número 15 que le convierten a Belgrano en esta liga profesional solo dejó la valla invicta ante Argentino Junior Godoy Cruz y Sarmiento gana Echeverría se viene Ramón Ávila dentro del área Ramón Ávila con la pelota mientras tanto Lencioni Lencioni sobre de la fuente aguanta la pelota Lencioni y la fuente abajo el balón para Bustos gira Bustos marcava Masanti una vez más la pelota para Delgado anticipando sobre Ramón Ávila mientras tanto la marca iba a Larcón termina ganando Echeverría no entrega bien Baldi levantando sus brazos Fachín ya vino la pelota para Ramón Ávila bajaba el balón Echeverría para venirse la presión iba a ser de Cabral Ávila para buscar puede haber remate de Masanti jugaba por Noracán viene Masanti para levantar el centro jugó por lo bajo el cierre exigido en dos tiempos Compañucci desde el suelo entrega Baldi la pelota Delgado se lamenta Ávila que algo le dice de todo a Benítez cuando subió y trastabilló Reina recuperó se impuso vino el toque para Fattori terminaba llegando otra vez la pelota para que busque Masanti mano habrá el equipo de Capa se puso de pie la gente y llega ahora Echeverría y cede para Ramón y se viene Ávila y le pega Ramón y le pega Ramón decide tocar Suárez para entrarle ahí se vino Suárez Calíndez el rebote la pelota viaja al córner por Echeverría cerrando con Huracán y estuvo a préstamo en Alvarado de Mar del Plata claro este chico jugó como titular en el partido contra River correcto se va llevando la pelota Heredia sobre la marca y va a buscar Echeverría que está aguardando Ramí es una torre sobre la media luna el cierre de Echeverría desde el fondo ya había soltado la pelota Hernández toca Reina devuelve para Hernández Hernández pasa Hernández pelota que buscaba Heredia la tiene Heredia no